Muy buenas, vamos a reaccionar a lo nuevo de Agonei, quizás teníamos muchas ganas de poder escuchar la canción, de ver el videoclip porque todo el mundo estaba hablando maravillas de él Y bueno, vamos a ver qué tal es Uno de nuestros protegidos desde 2017 que por fin ha terminado la gira y ya todos empiezan a sonar su música Bueno, protegido, por ti no fue tan protegido, fue protegido por mí Bueno, yo es uno de los chicos que más esperaba, yo tengo expectativas altas Vamos a ver qué tal es la propuesta que nos presenta Agonei No he escuchado la canción, tengo que decir, y obviamente el videoclip tampoco, así que voy virgen Es una reacción Está un poco mejor Ella, bien chula Uy, tiene ahí un efecto de granito, ¿no? Me recuerda mucho a Conchita Wurst, Agonei Sí, por mí La barbita también arregladita, así, como ella Mírala, ella, bien funky Me recuerda un poco, al principio me ha recordado a Tension de Charlie Puzz, la canción La ropa la verdad que no me lo esperaba así, lo que no me gusta son pantalones Mira, él es una auténtica pasión víctima en el video Bueno, pues, tampoco con el bogey, ¿no? Bueno, oye, es una propuesta diferente en España, sí, este funky así es hace poco aquí No, y la imagen también, ¿no? La imagen también, sí Como recuerda a Dan Lambert, es verdad, vocalmente así Oh, pintada, eh, como una puerta En su sombra Fíjate, ¿sabes lo que me esperaba yo de Agonei? Así rollo Fangurio Sí, me esperaba algo también muy denso, así, electrónico Sí Luego pasa que el video es un poco, todo roto igual, ¿no? Sí, bueno, a ver, pero es que, por los videos nos están apostando desde luego Sí, ya no lo esperábamos, de todas maneras, cuando hemos visto todos los videos que han sacado de Operación Triunfo Sí Es como un vaso de una loca, ¿no? Pero actualízalo Sí, en la actualidad Bueno, me gusta la cazadora esta de Imperdibles, linda, es ¿Dónde la venden esta? Míganmelo No embresca Estás high nose Mariana, como Mariah, ella realmente Oye, ni tan mala, a ver, tiene una gran voz Sí que creo que tiene todavía mucho potencial que sacar y que con este primer single quizá no lo saca, ¿no? Tanto a nivel vocal como a nivel de todo Sí, yo creo que se ha quedado un poco a medio gas, yo creo este primer single, él Está bien, yo creo que es sorprendente, está bien, pero Más fuerza Sí Un poco más de fuerza, un poco más de, no sé, él tiene mucha garra, creo que esa garra no se representa tanto, ¿no? Ni en el video ni en la canción Sí, es verdad Entonces podría haber dado más Agonei En cualquier caso, vamos a estar siguiendo a Agonei paso tras paso, seguro que vienen muchos singles por delante, seguro que viene un álbum, debut espectacular y veremos que tal, porque es muy amiguito de Mónica Naranjo, lo mismo, Mónica se anima a colaborar con él y todo, ¿quién sabe? Ojalá, ojalá Oye O sea, ella Mónica no me lo imagino en estos registros Pero esos registros no Bueno, quién sabe, ella tiene el Ain't Better Like This, que es un rollo funky, que bueno, que es más bailante Oye, pero es que ella reniega de ese disco Bueno, pero ella de momento de repente se hace un poco más pop para apoyar un poquito a Agonei Oye, quién sabe, siempre habrá un tirante que se pueda caer Esperemos a ver qué más nos trae Agonei Yo opto por un rollo tipo Fangoria Bueno, ¿cuántos quedan más de usted por estrenar singles? Que aquí no vamos a hablar de muchos más Talía, ¿no? Talía, yo la espero, porque pobrecita, ha estado muy... Nerea Y Nerea, yo espero mucho de ella, porque creo que puede traer el baladón americano a España Raúl Raúl no espero mucho de él, a ver No espero Ya no espero ninguno de los estrenos, salvo el de Nerea y el de Talía, porque bueno, a mí yo le tengo mucho cariño a Talía, pobrecita Bueno, a ver si llevan llegando ya los discos y vemos ya la propuesta en general Y más de Aitana, y más de Anaguerra, y Amaya Y a Alfred Y a Alfredo Bueno, en cualquier caso estaremos atentos a ellos Nos vemos en próximas transmisiones